¡Suscríbete! 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 Mucho cuidado por donde tú hagas. Así que yo soy tu tipo pa' que no te vire. Yo te tengo cita y le la venta. Ella te dice, toma, 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 toma. Ella te dice, toma, 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 toma. Tú me conoces, a qué otro es la venta. Ella te dice, toma, 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 toma. Ella te dice, toma, 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 toma. Hilo, 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 hilo. La mente es libre de pensar. La mente es libre, la mente es plena. La mente es, una vida. De chiquitico comigo sempre fue o cago un denido. La chamaco, non te deixai de pitao. Hay hilo. Que otra pista que ten que otro flow. Oye, querido, hilo hilo. Tú estás co 페ioque significantly. Ahí no hay cueica. Por eso metela de model. Ella te dice, toma, 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 toma. Entra, tomo, toma, toma. Ella te dice, toma, 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 toma. Ella te dice, toma, 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 toma. Ella te dice, toma, 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 toma. Y yo es mi rapa que te ponga los zapatos Dime que fui, pero Dime que soy disciplina Todo el mundo es conmigo Ella te dice toma, 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 toma Ella te dice toma, 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 toma Que suena la gorona que es mía Ella te dice toma, 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 toma Ella te dice toma, 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 toma Piti, piti, piti Ay, hola, buena Ay, pibes, empapí, rengol, plan, rengol De los ies, de los ies, de los pettis Y el problema es, y el problema es Que toto niño, coice, cariña Ella te dice toma, 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 toma Ella te dice toma, 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 toma Tu bebo no se sabe, yo te pregunto a mí Ella te dice toma, 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 toma